Nuestra última danza presenta las marionetas tailandesas con animada captura a 20 caña. Las marionetas tailandesas han formado parte de la cultura de Tailandia por cientos de años. La primera marioneta fue llamada Unin Luan, conocida también como la marioneta de la realeza. Más tarde, hace casi 200 años, los espectáculos con pequeñas marionetas tailandesas se abrieron al público y comenzaron a ser presentados en casi todo el país. La singularidad del espectáculo se manifiesta con la naturaleza casi real de las marionetas. Esta presentación se extrae de la leyenda de Ramayán, específicamente del episodio Anumán captura a 20 caña. Anumán, el poderoso y valiente de dos monoblanco y grande voto de Ramayán, fue asignado para liberar la guerra entre el ejército de Ramayán y el de Dosacán, Daván. Dosacán, rey de Lonca, una acta cita, esposa de Ramayán. Benchacaya, nieta de Sokán, sin una cincita y luego sin una morir, flotando a la liga del río. Anumán, más tarde, decide expor a la cita al fuego para probar si ella es la verdadera cita. Benchacaya, incapaz de exportar el fuego, decide irse volando. Anumán, luego, logra capturarlo. Anumán. Gracias. 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 Gracias.